¿Cuál es la emoción de los pacientes oncológicos? Creo que lo más importante es esta decisión de nuestro gobernador, eso es cuidarnos. En tu experiencia, contanos cómo fue tu tratamiento, una parte acá en San Luis, otra en otra provincia. Sí, una parte fue en Mendoza, Los Rayos, lo demás lo hice acá y si bien tenía que seguir haciéndolo en la otra provincia, decidí hace cuatro años hacerme todo acá y acá no cambio porque tenemos los mejores profesionales y en el centro oncológico somos muy bien atendidos y todo lo que necesitamos lo tenemos acá y vamos a tener mucho más, así que no sé qué decir, estoy realmente muy emocionada. Yo estoy en una etapa donde estoy mejor, gracias a Dios, pero quienes están comenzando con una etapa difícil van a sentirse contenidos y abrazados y eso es un privilegio. Y no hay nada como estar en casa, ya acá se puede estar en casa y cuidar la salud y eso es re importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!